ok y como primer paso que sé que vamos a hacer siempre vamos a imprimir las plantillas que están en la descripción de mi página de facebook y como ven esta plantilla viene lo principal solamente de esta forma y para qué es eso para que ponga lo pasemos a cartón a papel la recortamos y le hagamos las extensiones por acá para que se ajuste al tamaño de su cabeza de ustedes porque la mía es diferente no hasta que quede algo así que rodea de su cabeza y estas dos partes la primera es la que vamos a cortar con un cartón de aproximadamente 22 milímetros la segunda en un cartón de cajas de cereal es para que haga el relieve y forme este que se muestra aquí y pues bueno vamos a pegar la número uno de esta manera del casco como ven algo así y guiándose siempre de las imágenes así y y ésta no la vamos a tratar porque le vamos a dar un relieve con foamy moldable y ahorita les muestro es bueno así es como ya nos quedaría completamente pegado la parte de enfrente y todo lo de atrás ya solamente nos quedaría pegar el detalle que va acá y los cuernos y así es que ahorita les enseño el detalle que va acá en medio y pues como ven aquí está completamente con foamy moldeable obviamente ustedes si saben moldear mucho mejor que yo esto les va a quedar mejor así es que bueno hay que esperar a que se seque y en lo mientras les enseño cómo hacer los cuernitos muy bien ahora con un este alambre lo vamos a cortar y lo vamos a moldear en la forma que viene una plantilla que es para ser el esqueleto del cuernito y hacemos lo mismo cuando con el cuerno roto lo cortamos y pues ésta es como una guía para cortar el alambre que será el esqueleto del cuerno y ya una vez hecho lo vamos a moldear ya sea con epoxica con foamy moldeable con porcelana fría o con cualquier otra cosa que cuando se seque endurezca y pues bueno así es como nos quedaría el casco ya una vez con los cuernos ya puestos convenio que le dice a como que textura que tiene como que está roto y pues lo que sigue es aplicarle dos capas de pavimento blanco es algo que hice y quedó así para alisar la textura y endurecer y lo que nos quedaría sería aplicar una capa de negro el color perfecto para colores metálicos y pues bueno así es como no nos quedaría el casco pintado totalmente de negro ahora lo que nos quedaría hacer es la capa de dorado obviamente muy superficialmente para que sobresalgan los los detalles pues y les muestro cuando quede ya de dorado y pues éste sería el resultado final de lo que viene siendo el casco de de silvi o lady lucky y pues así me quedo a mí obviamente si ustedes tienen mejor experiencia en el moldeado pues les quedará mejor y se me hizo aquí algo con la pintura como que se opaco pero bueno hasta acá el vídeo si les gustó dejen su like comenten compartan y suscribanse y nos vemos hasta el próximo vídeo